¡Rabias! Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y desde el comienzo es lo mismo, permíteme invitarte a que si no te suscribas a mi canal te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video una vez dicho esto ¡Comenzamos! El día de hoy vamos a reaccionar a se me quedo la maña vamos a reaccionar a una copilación de lo mejor de Shaolin Kids una fecha que se llevó a cabo más bien lo organiza Shaolin Battles ya he reaccionado a un par de batallas incluso copilaciones pueden buscarlas en mi canal si te interesa este tipo de underground mexicano así que sinceramente me llamó muchísimo la atención porque entre paréntesis dicen estos niños están locos y quiero ver qué es, cuál es la cantera quiénes son las fuerzas básicas quiénes son los que en algún futuro nos podrían llegar a representar en este mundo del freestyle así que link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle chicos vamos a darle mi mente si se fija ya está programada para arreglar un poquito ella es como Frozen y yo como Frozono rependo con el Golden de la ensalada pero antaño por eso la verdad es que a mí se más extraño rifaste el repechaje dame la mano a la verga hijo de puta porque es mejor mi hermano chica wizard como mis rimas son tantas por eso ahorita tú te matarán en serio tú crees en santa yo entré por mi propia cuenta tú entraste por palanca porque son unos idiotas ya llegó papá a la mierda estos rodas oye Cory has hecho muchas malas cosas por eso tienes la conciencia más sucia que la panocha ok todo cool pero una niña tú sirves para la cocina y mi opinión no lo van a cambiar tus chichis feministas ok caguense a la verga porque están bien chatos y ya lo decidí que voy por este novato dices que yo soy tu perro pero te pego un vergazo porque soy un perro fino hasta para dar la mano vale porque si se lo propuso hijo de puta le pega sucio exacto este es el pedo tú tienes tú pito o sucio pero por falta de uso tú ni se te vas a hablar conmigo pero en serio que se calle ese Olmeca que no es una MC y te lo digo a seca soy la metralleta que partejeta es la metra que atraviesa con la letra tu cara que suena hueca esa mierda no funciona este pendejo yo creo que se deteriora exacto y si los ex son sobras que se coman lo que queda de eso que llaman personas dale yo dejo huella en serio mis carnal juro que yo dejo huella que me dice que me está hablando esa pinche doncella que mujeres te quieren ver feliz pero no mejor que ellas se revienta con las letras el néctar dale 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 ten cuidado llegó el mejor del planeta su néctar sus letras son huecas pero para ser un niño eres un puñeta hasta tu edad yo ya medía un ochenta te pegaría este verguero pero tiene la graduación de lentes de mi abuelo tus zapatitos de villancico pues agáchate y rífate un cantito la verdad es que tu nivel me suena escaso para que veas como te lo digo yo trazo los trazos en esto vas a ver que eres un payaso al final me quito los lentes y allá afuera y allá afuera nos agarramos a verdad así que dentro del parlante voy a descuartizarte a matarte a agarrarte a desgarrarte son todos niños los que están aquí adelante pero contigo yo si me puedo poner los guantes tiene la verdad que no eres lo que pareces que siempre se las está chupando a los jueces tiene la verdad que no eres lo que pareces solo es por tu tamaño pero en realidad tienes trece no tienes no me gusta pero también no vemos por la que arrebata la verdad que ahorita mismo soy el campeón este chavo del ocho hasta que diga ño ño está culero lo que pasa pobre niña que te sientes que eres bueno pero eres un pendejo y luego tú que pedo que te sientes vuelta pero yo soy como Alicia así que presta tus espejos y luego lo que tiras no eres tan fácil eres un mamón yo como el Atlantis en su máxima expresión así que tranqui y tú chitón te clavo ocho tú eres un bocho yo un Bugatti Chiron por favor entiende nene tú no eres leyenda no conviene tú no tienen el level para las cuerdas eres muy alto pero eres una mierda te supero en altura si te me para la verga espérame nada dentro de toda la rima y te lo digo porque yo siempre complemento tengo versos buenos y también intelecto yo sí tengo talento lo tuyo fue un destello no es cierto porque en la batalla no das lo suficiente para que veas como estos no son mis contendientes saben que hoy es el día de estos incongruentes ¿saben por qué? porque yo los mato inocentemente no tienes nivel yo lo intercepto que te cuento como me quiere ganar es talento y yo lo sé que lo mío es talento yo lo hago por momentos revelé tus trucos el mago lo hizo otra vez así que no puedes con toda la interción en serio que yo vengo y me asemejo mira ve un espejo porque en serio me reflejo tu papá es como un mago si no entendiste por qué de tanto ejercicio solo vive del conejo chingas a tu madre eso es en serio porque en serio que no tiene todo el Porsche mira como ya te sientes un fundamental es otra cosa que no conectes con tu fundamental pero no es de niños esto que se te para la verga tu rap de verga esto no para que no soy chuti entonces dime tú que eres capullo el falso force es así tú sabes que si soy sueno la verdad es que tienen poster de trueno no hablas de doble tempo por eso no me preocupo si un verdadero dios nunca desvela sus trucos esto es así la verdad yo no tengo la culpa yo soy bueno todos tienen mis voces a ti te conocen solamente si lo insultas soy dios no me han visto pero todos me conocen se ponen nervioso o se olvida de barras se creen rudos pero con quien compitan les ganas la verdad es que aquí por tu cara cómica tu noche más bonita es las crónicas de Narnia hermanos eso sí es métrica oye eres bueno siempre eres la lista misionero quiere ser como la matista sabes que desliza nunca tiene nada porque sabes de estresa esta es una ofensa del putazo vas a ajustear hasta las mesas de piedra te he reventado porque soy mejor en el verso improvisado creo que yo soy gladiador en las prosas no te prostras porque yo soy Diego Costa Costa de todo apostas porque siempre anoto el gol este vato muy bueno este vato es muy bueno ya no bajaba eventos porque estaba entrenando en la máquina del tiempo te la conozco soy perfecto entiendiste ya perdiste nene porque tú no tienes don no conviene no tiene nada destilo el campeón ni mi galardón ni mi gala ni mi don cambio este tiene 13 este tiene 14 los junto con Chinta y hago la 13-14 yo no te entendí si te quedas sin opciones yo solo te entendí devuélveme mis colores yo tengo las frases que luego te molan te tiro compases que rompen tu tora tú escribes compases que nunca detonan si les doy la clase y nunca mejoran no tienes la frase no tienes enlace no tienes percance no tienes enlace solo el desenlace yo tengo el alcance del pantera chicas no jodas pero que dices que chingados andas hablando de ligas tú te callas hijo cuando yo empiezo en la rima a mí no me cambió la vida yo cambié la vida por eso para mí empieza donde para ti termina tú te quejas que voy en secundaria pero para tu novia tu verga es secundaria el nivel que tienes lamentablemente es triste por eso yo sé que en esto ya no compites me siento como el neo cada vez que compiten porque ven de dulces y yo trafico escuincles así que tú no me puedes hablar de esos marres lamentablemente sé que suena más notorio y todo lo que dices puede que sea muy obvio yo no necesito un destello cuando tengo brillo propio me concentro otra vez de vuelta al juego y reseño porque sabemos que siempre le meto empeño yo te enseño que algún día comprenderás ningún sueño es muy grande y ningún soñador muy pequeño hijo de puta no puedes hacer esto no lo haces tú tampoco si quieres estar en la Red Bull y ser el misionero y josquear al full pero con pedo si vas a llegar a ser un cerco por eso es que neta que yo me aparezco tú quieres ser como él y tú como este pendejo el hambre de ser alguien te está matando por dentro por eso cabrón tú vas allá a pasar páginas no estaba entrenando en la máquina del tiempo eres un niño y te falta tiempo para poder ser un máquina eso es así sabes esto no es democracia porque les gano y todos quieren mis palacias que te sabes mis trucos esa mierda me hace gracia te sabes mis trucos pero te falta mi magia tú lo sabes capullo que les gano de mil se pone el gorro de tueno pa' parecerse a él hijo puta te lo quito y has perdido tu nivel espero que no empiecen mi pana en serio lo lamento la matrizada que conocí lo oía como el viento que se ponen aquí si tú no eres rapero este lugar no es tuyo ni tampoco misionero tú te sientes de antaño y te sientes bien verguero asesino está aterrando con pala al voracero bueno y vuelvo otra vez en el terreno barras balas aquí está y por eso yo lo sueno saben por qué no toma agua este pendejete porque le pusieron agua a Sergio Fuentes ser popu pendejo si no sabes de la encena con gusto yo te enseño yo vengo a molestarte lo que me dice el chaqueto si soy el mejor en parques cuando meto mi dialecto no la entendiste pinche perro porque yo soy Harry Potter cámara con los secretos que te pasa en serio no tienes todo el malo y mira como en serio que me meto tu dialecto cuando yo me meto en serio que soy leyenda tú eres como Azteca 7 es lo que la gente cuenta como un vecino de film apenas estructuro así de fácil vas a ver que yo le pego todo duro mira como te lo digo y te lo tido crudo yo no escupo y lo que escupo siempre es arte puro es arte puro pero tú mejor quédate callado no es arte puro eres todo un retrasado como hablas de puro enfrente del habano te lo voy a explicar dejamos darle recio al concreto puto los reales ya no buscamos billetes conocimos los columpios no entiendes nada no entiendes nada sabes que le puedo mira hijo de mi puta como yo te cambio de ruido porque sabes que puedo le presentamos que le pues tu lo reales ya no buscamos billetes conocimos los columpios no entiendes nada no entiendes sabes que le puedo sabes que le puedo mira hijo de mi puta como yo te cambio de ruido porque sabes que puedo le presentamos sabe que si pude sabe que si pude Ay, pero no puede, porque me dice que pude Y este mamoncito ya me dice que pude Que yo soy un volcán y este que yo vuelo a sufre Pues yo soy masoquista y tu novia a sufre Pero yo solo le corto los pelos a Sansón A los pelos a Sansón, cabrón, por favor Quiero que le des contención Yo no tengo patadas de hogar en la competición Así como Michael Pérez buscando al megalodón Tú no buscas nada, puto, era impro Pagarás la penitencia, sé tus cualidades No querías hablar de nuevo y procedencia Rimas que van en decadencia La plaza de los toros, pa' el bendigo Gallen, corra y de Valencia A ver mi niño, no metas a asesino Habla de tus logros, empece de no metas a terceros Ay, trabadón del puto señor Por andar insultando a este maricón Yo quería una batalla por amor al Hip Hop Pero no pudiste, ahora sufre tu de traición Cita ve y luego tú te trabaste Está bien culero el caso de este F.C. Yo la cagué y luego la cagaste Ya viste morro como dependes de mí Yo me estoy tranquilo ¿Por qué le está pegando así? Sabiendo que solo es un soquete que no tiene nada de potencia ni mucho menos tanto ribete Yo me espumo y foco cuando está caliente, si ya nací como Tesla, ¿por qué no darles corriente? Este rapero se robó que se nada del vato y que no tiene nada, yo lo aplasto Yo en la papelería pido una libreta de cuadros, naciste con un chamán con la lengua, yo pongo el sapo Saber que ni siquiera te puede querer tu pinche familia, ¿no sabes de eso, verdad? ¿no sabes de eso, verdad? ¿Sabes cuántas veces quise cortarme la puta muñeca sabiendo que me sonreiría? Muñecas no sé, pero en él, güey, en él, güey, en él, güey Soy la verga que lo vea, negro que puede creer, no soy cara del oriente, pero puedo llegar con la cara feliz No me faltan los diez, pero no hay cierta, es un privilegio lo que me dice el vato Pero yo soy la placa cuando meto el aparato Esas si son barras, bastardo, porque yo estoy la placa ¿Y qué crees? El consejo está grabado Sin las cosas, como los críos, pinche Fumirme lo mío, ¿sabes lo? Yo tengo ni desafíos Sé que me voy para el caste, soy un kamikaze, me está hablando el cacerío ¿Sabes qué hago? Te hago mi linaje Respetos por el tego, esta noche se produce voltaje No sé si mi ruca está triste, enojada o feliz Ese es el maldito problema de enamorarte de un maniquí A mí me vale verga si tu morra es una perra o si ya se acostó con tu bandera Así te lo pongo, morro, para mí eso es distinto El formato me queda muy bien con una de esas barreras, güey Porque es a capela y curiosamente te saqué un algoritmo Yo no me siento roble, payaso, lo digo Qué bueno que tú estás rapeando con ese estilo Tienes barras rebuscadas y de doble sentido Mato al hombre del volcán y lo vuelvo piedras de río Torpe, porque yo sé bien que no es bueno Pero ahorita le comento Yo no soy un sauce boxeador, tampoco un roble Represento tierra mex Yo nací como el sargento Te hago mis raíces Sobre... Vine a dejar de luto Diga cuántos gramos quieres Que ahorita yo se los hurto Sí, o no está bien lo que me tira Y me dice este puto Pero no importa lo que me tires Porque neta que para mí eres la mamada No están diciendo que tú me surtes No están diciendo que tienes un punto Pero yo soy de Hollywood y el Bronx Entonces yo te surto manzanas No lo meto por ti, pero tú... Bien, para que aprendas lo que hay La Ram nunca va a volver a ser igual que Fiat Aprenderás, todo esto es tan astuto El chato, el cheto, el chito Y este choto me lo chuto Con tus amigas nos vamos a celebrar Nos vamos a celebrar Es lo que cuenta en la contienda Pero no importa lo que tú me tires Porque sé que en cada barra hay batalla Yo te parto Está culero el caso de este güey Comprendo que tú se haces las quejas Entonces soy de mi clan Y de un putazo Yo corrijo tu contacto Porque nunca piensas Esto es una lluvia de hamburguesas El protocolo de Norman McDonald's No lo sé Que yo me espero Esto me recuerda a mucho a mi compañero ¿Sabes por qué te lo digo culero? Para empezar estás bien chicharo Y segunda, todo es un enredo Oración, ahora ponte en el culo Para que ella tenga dos Para que ella tenga dos Eso dice el maricón Ponte a pensar en lo que me estás tirando la rima Tengo una tipo toro Eso no está tan cabrón Si me prendo en la batalla Te vuelves José Padilla Yo no paso por el hierro Yo no vivo como ustedes En una vida de ñeros Yo soy como un buscaminas Dentro de este terreno Y que me meto a la mina Y salvo más de veinte chilenos A mí me gusta Yo por esa razón te doy Versos que tú no te sacas Porque no tienes posión Yo te traje la Biblia Y que me la firme Dios Pero Dios es una superestrella Y hoy viste de Cristian Dior Con tu mierda te digo Que solo eres un putito Y en esta batalla No te rifarías un tiro Que pienses lo que tire Eso me dice este niño Si piensas al tirar Ya no jalas el gatillo Con tu mierda le pego tos Aprenderás Que todo lo que hago Se hace al pendiente Y te recuerdo Que la pantera es el meca Y fue antes que ver Al azteca morder la serpiente Para rimas sin chiste Hay rimas con más cometidos Para corazones rotos Tendremos trapos Para los descocidos Para que no entiendan La rima Y tampoco el motivo Es que hay algunos Los traen desperdiciados Y otros los traen Por mero sentido Lo lamento por ti Pero no me puedes ganar ¿Qué acaso no notas mi don? Hasta te me vas a trabar Yo no me lamento Por todos mis problemas Porque hasta en la vida Hay que saber por qué llorar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Se la lleva a ti Se veía Se veía de un principio La verdad es que estaba muy bien De hecho pensé que Wizard Seguiría Porque dijo rimas Muy, muy contundentes Y muy buenas Creo que fue en octavos de final Bueno porque pasaron ahí En donde sacaron las rimas Pero no Tremendamente O sea No me había dado Hace ya ratito Que no me había metido A dar un chapuzón A esto de La Shaolin Y al underground Mexicano Y la verdad es que Vale la pena Creo que vale la pena Porque hablo en mi canal Y he visto mucho De De Battles Bueno Ahorita En su momento Llegué a ver videos También de De Argentina Del quinto escalón Y creo que vale la pena Meternos a A Shaolin Battles Porque creo que si Hay bastantes cosas Interesantes Vale Antiguamente El underground Lo manejaban En el club de la pelea Pero no se Creo que se suspendió O hay algunas otras fechas Creo que ya empezó Otra vez de nuevo Pero La verdad es que Ahorita si Me quedé Sorprendido La verdad Del nivel Que están mostrando Vale Aún así Creo que El freestyle Mexicano No se destaca Tanto Por el flow Ni tantas Ni ese tipo De cosas Se destaca Más O a lo que yo he visto Por el punch Y la neta Es que Wow Sacan unas rimas Últimamente he visto Al menos aquí En esta recopilación Unas rimas Ingeniosas Y con buen punch Que digo Wow Estos vatos Si le siguen dando Van a llegar Súper Súper lejos Y la neta Me siento Muy feliz Y muy tranquilo Porque Esto Esto se va a nutrir Muchísimo Vale Así que Pues nada Alegría Para una tristeza Como la es de La salida de asesino Pero me da alegría Ver a estos Personas Que Bueno Estos MCs Que van a Van en ascenso Así que Bah Muchísimas 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 Muchísima Muchísima alegría Ver esto Así que Like si te gustó el video Sigue mis redes sociales Twitter e Instagram Que te las dejo En la parte de la descripción También te dejo mi canal De Twitch Por si te late El rollo de los videojuegos Ahorita están paro Porque Bueno Por cuestiones personales Pero Espero ya regresar En marzo A darle Ahora si Pero mientras Puedes irte Integrando A ese canal Para que vayas Y lo vayas checando Vale Estamos subiendo campañas Y Si Sobre todo Campañas es lo que quiero traer Y ya Uno que otro juego online Pero como No sé Fortnite o algo así Pero eso ya lo veremos Más adelante Así que Nada Sígueme Y mientras tanto Vale Suscríbete Si no te has suscrito Y activa la campanita Para que YouTube Te dice Cuando yo subo un video También te dejaré Una recomendación de videos Para que Pues sigas Viendo mi contenido Y si te late Pues le des like Y te suscribas Para crecer Esta comunidad Así que Pues nada Yo me despido Y si no te recuerda Que tome el siguiente video Con más Tú ya lo sabes Rap Rap